Pues seguimos por aquí en el OMG, la Liga Music Experience, estamos encantados en este festival y gracias a, en parte, a esta persona que tengo aquí a mi lado, a Raúl Gimos, director de comunicación de Never Say Never. ¿Cómo surge la idea de montar este OMG, la Liga Music Experience? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues esto surge de la propia identidad de nuestra empresa que, un poco, el objetivo, el ADN es unir los mundos, los diferentes mundos del entretenimiento, como puede ser, por ejemplo, el deporte y la música, y entonces surgió la idea de montar un festival de música, un concierto, un macro concierto de música vinculando la música y el deporte, en este caso el fútbol. Entonces hablamos con la Liga, le expusimos la idea ya hace tiempo y, bueno, nos la compraron, digamos, y tenemos la licencia para organizar cada año en un estadio diferente de la Liga el final de temporada, el concierto final de temporada de la Liga. Oye, ¿y qué tal ha ido todo lo que es la preproducción de este festival? Porque imagino que habrá sido una locura. Y más, sabiendo que hace nada, unos días estabais en Japón organizando ese partido de Kobe contra el FC Barcelona, ese pedazo de homenaje a Iniesta. ¿Ha sido muy costosa esta preproducción del festival? Bueno, digamos que OMG, por parte de NSN, tiene un equipo propio y digamos que es un equipo diferente del que montó el partido en Japón, ¿no? Pero bueno, hay también un núcleo transversal de la empresa que está un poco en todos los frentes, ¿no? Pero sí, claro, os podéis imaginar, ¿no? Montar un concierto al que van a venir 40.000 personas, pues con 5 artistas de talla internacional, pues sí, requiere un año de trabajo, ¿no? Desde que cuando acaba la primera edición empieza la segunda y cuando acabe ahora la segunda empezará la tercera, ¿no? Que no sabemos todavía dónde será, pero sí sabemos que será en un estadio de un equipo de la liga, ¿no? Digamos que hay ganas de repetir otra vez este OMG. Exacto, el primero fue en Barcelona, en el Estadio del Español, el segundo ha sido aquí en Madrid, está siendo aquí en Madrid y el tercero espero que sea el año que viene. Todavía, evidentemente, lo tenemos que confirmar con la liga, pero ojalá sea el año que viene en otra ciudad de Española. Este año aquí en Madrid hemos tenido a Nervo, vamos a tener a Justin Quiles, Eitana, Sebastián Yatra, los Frequencies. ¿Por qué estos artistas este año? Bueno, a la hora de confeccionar el cartel se busca primero artistas que tengan tirada, ¿no? Porque al final esto se trata de que atraiga al público, ¿no? De conseguir que venga mucha gente, de vender entradas y por lo tanto tienes que tener un cartel que pueda gustar a mucha gente, que puedas ofrecer un espectáculo diverso, que no todos sean del mismo palo y al final el tema de la contratación de los artistas hay muchas variables, ¿no? Pero creo que al final se ha conseguido un cartel bastante equilibrado con un poco de todo, ¿no? Con música urbana, con música que puede gustar a diferente tipo de gente, con un DJ como los Frequencies para acabar, con unas animadoras como Nervo para empezar, con Justin Quiles que te ofrece más ese reggaetón, con Eitana y Atra que tienen su morbo, ¿no? Por la relación que tienen y porque ofrecen una música que gusta a mucha gente. Bueno, yo creo que es un cartel muy equilibrado, ¿no? ¿Hay algún artista que se haya quedado en el tintero tal vez porque no haya podido o porque ya no ocupieran el cartel que quede para el año que viene, que tengáis ya pensados que le queráis tener en el OMG? Bueno, ahí yo no estoy directamente implicado en la confección de cartel, pero seguro, ¿no? Seguro que cuando empiezas a pensar en un cartel tienes unas ideas y luego por agendas, por cachés, por calendarios, pues pueden venir unos y otros no pueden venir, ¿no? Y seguro que tanto Vicenç como Coque, que son los compañeros que se encargan de la organización, pues tienen ya en mente a quién les gustaría traer para el año que viene, ¿no? Oye, genial, pues estaremos ahí muy pendientes de lo que ocurra el año que viene en relación a este OMG que está siendo una pasada, la gente está súper contenta. Ahora te vamos a contar una cosa que estamos haciendo aquí en este reportaje para OMG, la Liga Music Experience. Ya es decisión tuya si quieres que salga en el reportaje o no. Nosotros lo hacemos y luego nos dices. Yo tengo por aquí una cosa, si me la lanzas. Yo creo que mejor que tú nadie sabe lo pesado que soy con Bojan Kirkic. Estamos buscando a Bojan por el recinto del Estadio Metropolitano, entre la gente, a ver si encontramos a Bojan. Mi sueño desde que tenía ocho años, desde que le vi en el Camp Nou, en el Joan Gamper, contra el Boca Juniors, es que Bojan me firmé la camiseta con la que debutó en el Barça. Muy bien. ¿Tú crees que vamos a tener suerte hoy de encontrarle por aquí? Yo creo que sí, os puedo ayudar, voy a intentar ayudaros y luego lo hablamos a ver si podemos conseguirlo. Bueno, pues vamos a ver si podemos encontrar a Bojan entre tanta gente, entre más de 40.000 personas que caben aquí en este Estadio Metropolitano. Muchas gracias, Raúl. Nada, a vosotros.